A tan solo 12 kilómetros del casco urbano del municipio de Cárdenas, en Rivas, en la Comunidad del Triunfo se localiza Finca Palacios, un lugar que conecta con la naturaleza. Lo novedoso de este lugar es el área fresco, el clima primeramente, y lo verde, lo natural que tenemos. Es un lugar ecoturístico. Está habilitada para servicios de hospedaje en sus cuatro cabañas. Las habitaciones cuentan con baños, tienen cada habitación, cada cabaña tiene su servicio higiénico, el baño tiene también agua caliente, agua fría. Es un lugar relajante. Tenemos estas hamacas, muy relajantes para salir un poquito del estrés. La finca ofrece más que todo hospedaje, pero en la parte de alimentos sí podemos ofrecer leche en la mañana, hay tortillas cuajadas de lo que produce la finca. La finca tiene ocho manzanas de terreno. En este lugar, a través de una cabalgata puede conocer sobre el trabajo agrícola, hasta llegar al río para practicar la pesca y disfrutar del avistamiento de animales y árboles autóctonos de este hermoso sitio. Ese recorrido puede correr unos 20 minutos de Aja para el río y lo que le ofrecemos es bajar los turismos al río, enseñarles y montarlos a caballo y enseñarles a los pueblos que lleguen allí en la mañana a ordeñar y después tomarse un poquito de leche porque se lo toman. Entonces les puede enseñar a ellos lo que es el siembro del arroz y lo que es venir a montarlos a caballo y traerlos a ellos para acá. Este es un lugar perfecto para pasar las vacaciones patrias, además de preparar excelentes paquetes promocionales, también acondicionan más espacios para la recreación familiar. Esa cancha ahorita la acabamos de realizar. Hemos estado acondicionando la cocina, tenemos allá un barcito, parte también de la preparación que estamos haciendo. Estamos haciendo un baño también para las personas que quieran solo pasar un día. Entonces no van a usar el baño de las cabañas, sino tenemos un baño aparte, que esa es otra parte de la preparación que tenemos. Sin duda, visitar Finca Palacio será una experiencia inolvidable. Raquel Arce, TV Noticias.